muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en una partida road to the amon acabo de entrar ahora mismo hemos baneado a 3 a vine set ari a ver qué más banean por ahí he dicho ya que juggle a ver si me dejan bueno a ver hace tiempo que nos traigo un road to the amon pues básicamente porque ya sabéis que estoy muy liado con el torneo que me está dando mucho trabajo más de que yo pensaba que me iba a dar pero me está dando mucho mucho trabajo es bastante difícil organizar a mucha gente así que y por otro lado estoy con el gta 5 con el grande foto 5 en el otro canal con lo cual estamos ahí a tope azul bueno pues últimos baneos casa de ni jarvan así que hoy he tenido tiempo de jugar unas cuantas partidas quiero traeros un personaje distinto he jugado con con nocturne en la anterior y creo que voy a jugar con él también aquí abre hasta la oscuridad sí porque porque quiero enseñaros a nocturne bueno ahí tenéis la las runas que uso con nocturne vale las másteris las másteris estas másteris son las mejores que hay para nocturne yo creo está visto y comprobado no sólo por mí por junglers bastante top vale junglers que están en challenge air y demás como aquí j9 y esta gente que son son las mejores másteris para nocturne con diferencia vale así que poneros estas másteris que están muy bien con nocturne yo siempre las uso y me dan muy buenos resultados en las runas bueno un poco como te gusta a ti jugar a nocturne vale hay gente que le gusta más jugar nocturne con un poquito más de daño y otros con velocidad de ataque a mí me gusta mucho velocidad de ataque con nocturne creo que es una la velocidad de ataque prácticamente no se puede ignorar vale por ejemplo the odd one lo juega igual que lo juego yo con con velocidad de ataque necesitamos algo tanque estoy viendo el grupo que ellos tienen y yo con nocturne muy tanque no me hago me hago tanque pero no mucho pues que tienen rizzer ramos a ver si alguien se puede coger a nasus o lo que sea arriba a ti porque lo vamos a necesitar pues eso que en runas yo iría a la velocidad de ataque velocidad de ataque armadura como siempre armadura mágica resistencia mágica y velocidad de movimiento en penetración veréis con nocturne a lo mejor no te hace falta tanto la velocidad de movimiento no yo como tengo esa página de runas prácticamente genérica para muchos jungler como mundo maokai y toda esta gente que uso la velocidad de ataque no pues se le meto está también pero si queréis las quintas encias las podéis quitar la velocidad de movimiento con nocturne y meterle daño daño o sea daño o incluso más velocidad de ataque que yo no lo recomiendo pero daño está muy bien si le metéis daño al nocturne en quinta esencia también está bien pero insisto también está muy bien el 5% de velocidad de movimiento así que venga he jugado una hace un momento otra con nocturne también y bueno la he jugado un poco distinta probando un par de ítems y tal a ver si funcionaban bien pero vamos voy a voy a jugarlo como el juego siempre vale yo tengo un vídeo en el otro canal de nocturne en el otro canal pero en este no tengo ninguno y sé que mucha gente lo estaba pidiendo así que nada os lo enseño y ya está a ver si empieza esto ya que estoy nervioso he jugado una partida anterior he ganado pero me estaba haciendo la hoja de renado para probar qué tal con nocturne funciona y todo eso pero no me ha convencido mucho la hoja de renado ya sabéis que es un ítem muy bueno pero no sé no para nocturne no lo veo tiene algo ahí que no camino me no me gusta sabes cuando un ítem funciona bien te gusta cómo funciona y tal con nocturne no me gusta la hoja de renado lo he probado la anterior hemos ganado hemos ganado pero pero nada voy a hacerme la bull que me hago siempre que me va muy bien me funcionó muy bien ahora la señalé pues venga el lío vamos allá pues esto con los turnes empieza con cuchillo de pociones como casi todos los jungles vale excepto algunos que sabéis que empiezan con doran y tal pero nocturne no es el caso bueno a ver han cogido a lissandra top vale contra un leasing no entiendo muy bien por qué tenemos a un fin que su counter a rizze obviamente lo que pasa que para que no sea counter esto hay mucha gente que no lo sabe para que fice mucha gente cuando cogen a fice cogen a rizze vale automáticamente porque es el counter de rizze porque es el counter de rizze a ver el puto sonido ese que hace cada vez que tira un 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 esto tío un tornado con esa skin 30 segundos para los súbditos digo que rizze pues estaba hablando de llana y de la skin de llana el ruido que hace cuando tira un tornado es que es yo me parto el culo tío con esa skin cada vez que tira un tornado es muy bueno bueno se estaba contando lo de rizze bueno que hay mucha gente que automáticamente ven a fice no y se cogen a rizze bueno si es un buen pick para coger contra rizze pero por qué por qué es counter rizze de de feed pues muy simple porque rizze va equipándose digamos tanque por alguna manera no de alguna manera va subiendo y equipándose tanque se va pillando un montón de armadura un montón de vida y no baja su daño no lo que va haciendo es extendiéndose porque a diferencia de otros magos de otros ap rizze no escala con ap si escala obviamente pero escala más con mana vale con todo el mana que tenga escala más que que es al único que le pasa no digamos al único ap que le pasa pero escala más con mana vamos a ver si ramus ha empezado aquí creo que sí que ha empezado aquí entonces rizze llega un momento en el que es tan potente que en vida y resistencia mágica y en todo que no le mata el burst no le mata vale hasta ahí hemos llegado pero que pasa que fiff puede ser muy agresivo pre early pre late en el mid y el early donde rizze no consigue tener todavía la suficiente de vida y armadura como para aguantar su burst de resistencia mágica y ahí es donde pueden dar rizze claro caña fizz en esos niveles no lo voy a poder gankear así que me tiro pues obviamente le jode bastante vale ramus está en top obviamente le jode bastante al principio y si le pillan un par de kills el fizz al principio pues se carga a rizze entonces hay mucha gente que se ríe sobre todo gente que me ha hecho la primera sangre sobre todo la gente que que sabe jugar muy bien a fizz vale no los los cuatro tontos que más que saben darle a las tres teclas de fizz que hay muchísimos vale y hay gente que sabe jugar muy bien a fizz sabe jugar muy bien las cartas de fizz y como ya os digo esa gente contra un rizze mucho problema no tiene vale vale eso es lo que estaba yo esperando compañero que quieres ese flash hay maravillos bueno pues hemos notado a league entonces bueno lo que hay que hacer eh ha usado flash eh rizze voy a preguntárselo al fizz este lo que hay que hacer como digo es aguantar aguantar con rizze como juegas con rizze aguantar contra un fizz esperar que llegue la partida a tiempo y ya está y lisandra lisandra porque contesta bueno lee ha usado flash pero rizze no eh no vale pues eh tiene flash ye no ye no no hace más que decir ye no la la lisandra esta no 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 comprendo y a lo mejor se está intentando comunicar con nosotros no lo se puede ser no 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 te vas a base no te vas a base no te vas a base después de una de una pelea no te vas a base pues gg sabes gg hay que saber cuándo irse a base eh no te puedes quedar ahí porque luego si si has matado al tío y puedes pulsear la línea y irte a base vete coges esa ventaja a ver es que hay gente tío que que de verdad que yo flipo vamos a ver que podemos hacer aquí hay muchos creeps ahí eh muchos y rizze sabe que esto quisiera bueno ya sabemos que este tío que este ward esta guardeado este boost bueno pues de momento sabemos que rizzo va a comprar wards que os puedo contar sobre el nocturne pues sobre el nocturne os puedo comprar que no es uno de los junglers que a mi más me llaman la atención aunque es muy bueno voy a intentar gankear desde aquí tampoco me ha visto ahora no tenemos botas ni tenemos nada vamos somos nivel 5 y y todavía no hemos ido a base claro va a ser claro osea estoy haciendo aquí bastante dinerito vaya mil casi mil doscientos casi no los tengo vámonos a base que os puedo contar el nocturne como digo bueno que no es uno de mis juniors favoritos esta tía macho esta tía la va a liar esta tía la va a liar gorda y como la li el feed también que me voy a cagar en dios eh porque verás tú estos dos tíos ahora me compro una espada de doran vale mira ojito a lo primero que me compro vale que es importante esta es la build que yo casi siempre me hago con hay dos opciones eh con nocturne hacerte la martred pero ya casi nadie ya podéis ir a las guías de gente top y demás que juega nocturne y veréis que casi nadie se compra el farolillo yo no os recomiendo que os compréis el farolillo es que ya no os lo recomiendo con ningún personaje fíjate lo que te digo el farolillo la han roto vale lo han jodido lo han hecho polvo en el ultimo parche le han puesto un precio desorbitado para lo que da bueno pues si esperemos a ver si muero otra vez vale se ha defendido con el pez han puesto un precio desorbitado y ya pues nadie le apetece pagar ese pedazo de precio por un item que ya no es lo que era no? eh yo creo que la han cagado la han cagado muy bien con el farolillo y ya no merece la pena no se lo compra nadie saco antes era uno de los personajes que se lo compraba lee también nocturne también vamos que llego ahí estamos usamos la pasiva osea la w vale para que no nos meta el rod oh mierda le he tirado el flash ah coño he tirado el flash pensando que no que no lo que se iba y por eso ha apurado el flash pero no había visto el ignite de de Fizz le tenía que haber dejado a Fizz esa clip pero ya os digo que el ha tirado el ignite y justo yo ya tenía en mente tirar el flash y ha sido un segundo después bueno da igual pues eso el farolillo yo no lo recomiendo entonces hay gente que lo que hace es lo que yo hago con saco por ejemplo que es comprarse la mardress solamente de nivel 1 porque saco nocturne tiene muchos pega mucho con el otro ataque y la velocidad de ataque es importante le metes runas de velocidad de ataque con lo cual a la mardress le sacas partido no entonces sería una buena opción meterte una mardress igual que se la metes a saco mira bien de puta madre ahí arriba es una opción pero teniendo en cuenta las runas las masteries perdón que yo os he enseñado antes de jugar os dais cuenta que no llevamos tenacidad no al no llevar tenacidad el golem es muy buena idea y además nocturne es uno de esos personajes que le pasa como a Mokai o como a B que tienen un ultimate o una habilidad que hace perseguir a un tío después de tú ya haberla usado no sé si sabéis algo lo hicieron son son tú una broma que hago si te lo digo son digo son también es pronto hijo bueno lo que estaba contando tiene esa habilidad ¿no? como Mokai o como Vicky cuando te tiras a por un tío pues te teleporta hacia él haciendo un viaje hacia él como la W de Mokai o como el ultimate de V pues nocturne le pasa lo mismo eso influye en que si la gente es buena es lista si juegas contra gente ya por encima de platino y demás que más o menos controlan cuando nocturne te hace un ultimate y estás cerca de una torre ellos te meten dentro de la torre usando un flash ¿vale? ahora os explico un poco el tema este de lo que estoy comprando ¿vale? y por qué te meten te meten un flash y claro el golem para eso pues está muy bien sobre todo ponerte y te estanque porque hay muchas veces que te hacen bite y te meten debajo de la torre ¿no? le pasa a Mokai le pasa a B le pasa a nocturne también una vez usada la habilidad ya no la puedes cancelar ya vas para allá han guardeado ahí ¿lo veis? el ward que ha puesto llana lo ha puesto justo ahí en el tree voy a ir por aquí sin que me vean o que me vean lo menos posible bueno pues Lissandra una de cal y una arena bueno pues eso es por lo que os digo que que tiene varias opciones entonces en vez de hacerme la Marder me hago el golem porque no tenemos tenacidad en las Masters obviamente a ver si pueden de guardear eso que me hace falta que lo sepa que lo sepa Nani voy para allá voy para allá voy para allá voy a por Riff ¿veis? si no hubiese usado el puto flash de mierda antes ahora podría haber matado a Ramos pero bueno igual hemos matado a Riff otra vez tan Ramos dice que le está jodiendo la línea este es tonto que le está jodiendo la línea este es un bocachancla el Fizz este si lo que ha hecho Ramos es darle una kill a Rize como siga Rize fedeándose verás el Fizz que risa efectivamente mira Ramos como se lo ha dicho el tiene una kill cuidado que viene hablando de Ramos aquí está yo soy nivel 9 el es 8 así que le llevamos un poquito de ventaja venga eso es bueno llevo 3 kills ya entonces bueno como no tenemos tenacidad en las Masters pues está probando antes la hoja del rehenado y que tal sería no meterle meterle la Mardred y no meterle las botas Mercurio no me gusta no me gusta sinceramente bien un buen ganga ahí de Fizz te veremos a ver como sale si la han matado a ver ahí lo sigo vale bien lo he estado probando pero nada hemos ganado ha estado bien la partida pero que no sé no me ha convencido nada entonces voy a volver a la antigua que es la que a mi me mola ahora os explico un poco como funciona y como me lo hago porque la verdad es que es bastante buena esperamos aquí que venga Lee ahí estamos ahí eso es lo que yo digo campeón siempre que gankeéis un Lee gankear ser inteligentes usar la cabeza pensar que haría Lee antes de ir a por él a lo loco vale porque Lee hace big plays a base de wards y cosas vale entonces tener cuidado hay será wey de alguna manera no es una ballena el ulti de Fizz es un pingong creo no sé muy bien de lo que están hablando pero bueno vamos a por el blue a ver si está y si no voy a gankear a ese Rize pues eso intentar gankear bien a Lee que Lee ya sabéis que hace big plays a base de tonterías y hay que hay que forzarse un poquito más simplemente cortarle el paso bloquearle Dive 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 vamos 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 Mátalo a ver venga si hombre le vas a llevar la torre vale vamos a pasar por aquí que no nos puede hacer town se lo ha hecho ya bueno y sobre la bull que yo me hago la que más me gusta con Nocturne eh cuidado no calla no hace falta que vaya va a coger el rojo no lo va a coger mira, 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 mira está el rojo eh Ramos lo que pasa es que no sé si arriesgarme llevo poca vida y Rize habrá salido ya mira, mira, mira el ulti allá le estaba viendo desde ahí el ulti la mierda esa vamos a hacer el Drake bueno pues sobre sobre el tema de Nocturne pues eh yo es uno de los personajes que cogía antes bastante quizá en la Season 2 lo he jugado mucho pero ya no no sé, no me convence ¿por qué no me convence? pues porque sabéis que me gustan los junglers bastante de Arly como Jarvan, Saco y esta gente ¿no? no me suelen gustar los junglers que son de late game y Nocturne es de late game totalmente vamos Nocturne es una máquina de late game es muy bueno en late game pero en Learly pues como no empieces bien yo por ejemplo ahora he empezado bien entonces veremos a ver qué pasa eh, cuidado, cuidado, cuidado ahí abajo ¿qué haces real ahí? ¿qué haces real ahí? ¿habéis visto de dónde viene real? ay mi madre voy a hacer como que estoy aquí asustar un poco a ver nada, lo pilla voy a meterle fea nada, ni con esas están aquí todos yo me pregunto qué coño hace ahí esto estoy flipando o sea, ¿le habéis visto dónde estaba? pero venía de allí, o sea acojonate ahora van al mid y veremos a ver cómo defendemos esto yo no tengo ni mana ni nada por eso básicamente por lo que no cojo tanto a Nocturne ¿no? porque cada uno tiene su estilo de juego y a mí en late game pues no me va cuidado vale, guay ahora vas a pillar doble buff ¿no? sí he pillado ya mi red y como digo pues por eso no juego tanto a Nocturne ¿no? pero sí que es un muy buen jungler lo que pasa es que para mi estilo de juego pues quizás no sea el mejor porque yo soy un jungler de early y muy agresivo además me gusta ganar las partidas cuanto antes hacer un gol a todas las líneas si puedo y ya está por eso cojo tantas sacos y me gusta tantos sacos y Jarvan y Nautilus son personajes que son de early ¿no? que caliquean rápido porque tienen habilidades para gankear rápido y gankear al minuto 5 o 6 ya puede hacer 3 o 4 guns sin parar se está liando ahí una que van a morir todos peor si llego nos ponemos el ratón aquí en el ulti para saber que rango tenemos venga, venga no te escapas no te escapas cabrón se ha escapado ya Lee se ha ido arriba pero no voy a ir para allá si no tengo mana voy sin mana si, si ya se que está ahí Lee pero es que yo creo que ya he tirado por es que paso de ir sin mana no, no está he tirado por ya paso que me puede matar obviamente si yo sin tener mana, Lee no le hace falta mana bueno os voy a explicar un poquito la build como no llevamos tenacity como digo probé antes las botas Mercury a mi no me gustan yo casi siempre con Nocturne me hago las botas Versed vale porque son muy buenas las botas Versed para Nocturne Nocturne es un personaje que la velocidad de ataque no puede ignorarla porque esta gente no se va nunca tío estáis viendo o sea siempre que atacan se quedan ahí media puta hora hasta que nacen todos y vuelven a morir joder macho otra vez yo es que no lo entiendo que problema tienen con irse pues eso la velocidad de ataque es muy importante para este personaje vale porque la pasiva hace que cada vez que que pegas cada vez que haces otro ataque como podéis ver veis la pasiva van bajando los segundos tres, dos, uno pues se te activa otra vez la pasiva y la pasiva es un golpe de 120% del daño del arma del daño tuyo y hace mucho daño entonces me gusta bastante eh estoy viendo a ver si tengo ya el dinero suficiente para comprarme las dos cosas me gusta bastante las botas Versed con Nocturne me gustan mucho vale y la Static la Static ya sabéis que me gusta muchísimo también es un item que a mi me encanta sobre todo con Saco bueno pues con Nocturne también también te lo puedes comprar perfectamente porque quien no entienda muy bien la Static mucha gente no se compra la Static vale no se la compra mucha gente porque no entiende el item básicamente se piensan que es un una un item que es simplemente para pegar rápido y de vez en cuando suelta un proc de mierda que además ven el daño y dicen ah pues esto no es mucho claro tú ves que no es mucho si ves que es a un tío le haces 100 pero en Teamfight hace mucho daño y el boost inicial de un personaje sumado a la Static pues dependiendo del personaje que juegues es muy grande vale muy grande y por ejemplo en el caso de Saco es grandísimo por eso yo siempre lo compro la Static ya sabes que con Saco si no compro la Static porque tú llegas con Saco haces una Q y le metes al tío un crítico más la Q o sea la Q ya es un crítico más el daño de de ese de esa Static ¿no? ese proc de la actula que se va a liar aquí a ver si me da para que parame el puño ya el daño de ese proc con Nocturne pasa parecido otra vez se han quedado se han quedado se han quedado y han muerto lo estáis viendo o sea están haciendo un throw detrás de otro aunque nada para que me voy a tirar ahí si son 4 tíos están haciendo un throw detrás de otro throw 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 y más throw simplemente por no irse es increíble esto me encanta cuando las partidas se ponen así me encanta tío ahora empiezan a echarse las culpas unos a otros es que esto lo decimos vamos a por kai cuando muera kai hacemos un kill yana yana bueno vamos 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 ramus mirar el daño del burst inicial lo habéis visto ahora os explico más o menos que es eso vale eh básicamente lo que le da la estatica a Nocturne es velocidad de ataque que es muy importante crítico que es muy importante para un ataque para un personaje como Nocturne cuidado que viene este que a este le podemos liberar eh vale torre mejor y luego el burst inicial gracias a la static es muy bueno con Nocturne por eso digo que la static depende del personaje es un item que puede ser mediocre o puede ser muy bueno vamos a darle a la torre a full vale así se juega coño ya no entiendo por qué no os vais verás tú como se quedan y mueren otra vez yo voy al red y después al dragón que es lo más sensato que vamos a hacer ahora como ha hecho ir a comprar con 4000 de oro prácticamente ya tengo otros 1700 gracias a la triple esa cuidado no lo entiendo por qué se quedan tanto tiempo en cada team fight no se va no se va voy a entrar venga 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 es que no tengo maná no tengo maná para tirar fea ni tirar pu ni nada me piro voy a hacer el dragón no vienen eh no vienen atentos a la Nami y a la Lissandra que están intentando quedarse ahí para morir ahora viene otro si les estoy diciendo que por qué nunca van no lo entiendo tío son retrasados mentales vamos a quedarnos aquí a morir otra vez como hemos hecho ya diez veces venga eh muy buena idea venga venga vamos a hacerlo es que parecen idiotas tío en serio esto es increíble eh te lo digo yo que es que esto esto vamos esto es eh una partida donde todos ellos son oro 1 y plata y platino 5 eh ojito ojito que tela marinera que todavía sigas viendo estas cosas en este elo que si que tenemos las torres que tenemos todo pero por qué coño nos vais detrás tío que le estamos dando una oportunidad de ganar vamos 16-15 veremos a ver cómo acaba esto veremos a ver cómo acaba esto ya verás eh la build o sea la build la progresión de habilidades nocturne como siempre toda la Q toda la Q y hay gente que se sube la W por la velocidad pasiva de velocidad de ataque ¿no? bueno si yo he probado las dos y a mí me sigue gustando más la E por el daño por esa por el daño sí por hace más daño cuanto más la subes más daño hace y sobre todo por la duración del FEAR que cada cuanto más lo subes es un 0-25 segundos más de FEAR ¿vale? verás tú cómo es real y muere y muere por no apartarse tío que lo único que tiene que hacer es apartarse madre mía tío qué equipo de verdad me voy me voy me voy voy a tirar por un sitio seguro pues eso me subo todo a la Q y luego todo a la E ¿vale? por último todo a la W bueno voy a comprarme la Hydra ahora y ahora os explicaré un poco por qué nos estamos haciendo esta build os he dicho que no tenemos Tenacity nos hemos comprado el golem que es muy importante tenemos mucha vida con el golem y lo más importante del golem el Tenacity ¿no? eh luego la la Static que ya os he dicho que el burst de inicial de de Nocturne es bestial gracias a la Static sobre todo cuando haces el combo de tiro ulti llega a ti te meto la Q un autoataque y el Static o sea hace el tío vamos explota ¿vale? ese es por eso es un ítem muy bueno con Nocturne y casi todos los junglers de de AIG lo que veréis que juegan a Nocturne veréis que se compra la Static bueno la siguen liando ¿vale? los de mi equipo Lissandra por ahí sola Fizz por ahí sola no sé no sé qué es lo que va a pasar pero tiene pinta de que de que al final una de ellas nos va a costar la partida una un throw de los que de los que estamos viendo y luego cuando tenemos la Static el Golem eh madre mía tío va yo me piro yo me piro me piro no sé dónde para que vengo hostia el rifle tío uff me pilló justo iba a hacer el flash aquí arriba veremos a ver si me salgo venga 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 joder viene Elise pero ya está Elise digo Lissandra Elise oh dios es que soy subnormal para qué coño iré yo detrás de los subnormales estos que son tontos madre mía mira qué buenos son que no saben ni parar un multidecai para qué coño vendré yo detrás de los subnormales estos tío quién coño me mandará a mí venir detrás de los de los atontados estos que son más tontos madre mía tío en serio estas partidas me ponen de los nervios eh ver que tenemos esta ventaja mira mira lo que está diciendo nami eh nocturne stop solo los estoy fedeando ufet den nocturne stop solo ufet den ojo que deje de ir solo que los estoy fedeando ojito eh a lo que me están diciendo serán premade o algo vamos increíble bueno a ver siguiente ítem yo voy a seguir a lo mío que es explicando lo que está pasando porque vamos la build que es importante vale eh nos metemos esos ítems que os he comentado la static muy importante vale aunque mucha gente no le guste no lo comprenda creedme comprar la static con nocturne es muy buena vale y de los primeros ítems a ser posible porque el burst damage aunque no tengáis daño como yo por ejemplo que no tenía daño me compro un puño unas botas perseguir que daño es ese nada compro una espada dora inicial para tener un poquito de leaf esteal vale porque si no me vais a llevar leaf esteal y porque también es daño obviamente cuidado 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 y luego hago un rush a la hidra vale la hidra es muy buena con nocturne porque potencia tu pasiva más la hidra tienes un daño bastante considerable en área de efecto vale y luego ya tienes ese ese burst super aumentado no porque ahora cuando llegas con el ulti tiras la hidra osea tiras la q cuidado tiras la q la la static con tu primer autoataque la pasiva con tu primer autoataque del 120% de daño y la hidra y has hecho ahí un daño explosivo muy 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 bestia y es en eso lo que se basa nocturno cuidado vamos a ver tenemos nuestro focus tiene que ser kite vale ahí venga la zoneamos hacia afuera vale ya la hemos zoneado bueno viene me esta pegando a mi vamos a seguir matando a esta gente si podemos porque no podemos ir a por ella ahora mismo no vamos 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 a seguir matando a los que estén bajos de vida estoy zoneando a esta gente para que no entre aquí si lo veis voy detrás de yana estoy zoneando a yana y a kite que querían entrar otra vez en la fight pero no los estoy dejando no tiene smite vamos al varon vamos al varon pero vamos ya al varon nami pasa el tema nami esta haciendo lo que ella quiere nami con lisandra se le están pasando de puta madre y el es real no tiene maná tío el es real no tiene maná nami pasa de venir si no tanquean ellos mal asunto porque si vienen míralo que ya están viniendo a ver si me da tiempo no me voy a dar tiempo tío pero tanquearlo por dios tanquearlo a vosotros que si vienen el único que puede que puede pelear soy yo ala ya estamos muertos se acabo rammus han puesto un ward rammus teleport ya está voy a hacer ff tío porque esta partida sabéis que nunca me rindo pero esta partida me está poniendo de los nervios os lo juro me está poniendo de los putos nervios esta partida estoy cansado tío de ver a la gente esta tirar la partida por la borda ha muerto ha muerto un aliado estoy cansadísimo se acabó es que esta partida es que esta partida yo lo quiero ganar yo quiero ganar todas las partidas que juego pero es que esta tío es que se merecen perder te lo juro se merecen perder se merecen perder lo estáis viendo vosotros se merecen perder la partida podía haber venido nami podía haber es real que no tenía maná can carry dice dice que no puede dice Phil que no puede hacer carry a los a los nocturnes esto a los nocturnes no se a que se refiere y la otra diciendo que yo le estoy accedeando ¿sabes? yo voy 9-2 están haciendo throwing al time todo el tiempo al time ¿vale? todo el tiempo y soy yo que está haciendo throwing me parto el culo con esta gente desde luego si queréis reiros de ver esta partida porque vamos os vaya a partir el culo te doy miedo les estoy pidiendo perdón porque obviamente al parecer están todos de acuerdo que yo estoy jugando muy mal y que estoy tirando la partida era muy simple lo del varón ¿vale? lo del varón era ir los tres corriendo rápidamente hay que ir a los objetivos hay que ir rápido no puedes pegarte la vida para ir a mi varón y nami ha tardado una eternidad 5-7-mil ok yo lo estoy haciendo muy mal voy 9-2-5 lo estoy haciendo como el culo ¿vale? ellos lo están haciendo muy bien yo soy muy malo ellos son muy buenos todo el rato muriendo pillan un objetivo se quedan sin maná sin vida se quedan allí y mueren hemos hecho este varón la hemos cagado es obvio que la hemos cagado pero es que nami ni se le ha ocurrido aparecer ¿vale? yo lo que tenía que haber hecho yo era evitar hacer ese varón con 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 cuatro tíos con síndrome de down ¿vale? es lo que tenía que haber hecho yo pero como yo juego en platino pues claro me pienso que toda la gente va a saber jugar en platino y al parecer pues todavía no no es posible ¿vale? fijaros lo que están haciendo ¿eh? otra vez estoy... supongo cuando muera Sefid veis el mapa ¿no? veis a Sefid rodeado de enemigos supongo cuando muera Sefid dirán que estoy haciendo a 0 otra vez bueno pues ya está mi team está puseando mirar abajo a nami y a alisandra ojo ¿eh? está puseando a un equipo que tiene varón platino platino esto es platino jugadores pro players pro players smart players madre mía tía madre mía en serio mira que os digo que nunca nunca flameo ¿eh? a nadie en las partidas porque no me gustan pero esto esto es para matarlos ¿eh? a los a los imbéciles estos tíos mira os voy a decir una cosa no sé si voy a ganar si voy a perder me da exactamente igual tiene toda la pinta que vamos a perder porque toda la ventaja la hemos perdido 21-28 ellos tienen a ramos ahora en el late game pues va a ser difícil pillarlos no sé que es lo que va a pasar sinceramente voy a pillarme el guardia ninja y ahora os explicaré un poquito de la build que me he cortado por culpa de estos mongolos no sé que es lo que va a pasar pero os digo sinceramente si gano bien mejor ¿vale? pero si pierdo bien también o sea estaría hasta feliz porque es que esta gente se merecen perder tío o sea es justicia lo que estoy diciendo ahora mismo ¿eh? están intentando pelear a un grupo que tiene que tiene varones yo no voy a pelear lo voy a decir hay no con a5 a ver que hacen yo no voy a pelear ¿eh? vamos es que paso de pelear aquí me quedo que me vean es que se merecen perder tío es que paso tío me tiro a base ala ya hemos perdido la partida 0 tank soy 0 tank llevo un guardian angel y un golem soy 0 tank me están echando a mi la culpa de la partida ¿eh? alucino alucino bueno pues hemos perdido chicos se merecen perder es lo que les estoy diciendo que se merecen perder la partida pero vamos a lo bestia que se la merecen perder joder joder que si se la merecen por la puta estupidez de ellos tío que no saben primero aprender a jugar y luego jugar me cago en la puta que no tenéis ni puta idea de jugar esto y los otros no son capaces ni de ganar venga coño a ver que me hago una penta aquí ven aquí por lo menos me hago una penta antes de perder ¡venid aquí cabrones! ¡venid aquí! mira rifle me voy a poner el culo a ver Rammus Rammus ya estás muerto Rammus ala ostia 500 euros que bien he hecho gameplay con M si para los subnormales estos lo entenderán seguramente o no vamos tienen toda pinta de tener dilesia síndrome de Down yo creo que tienen todas las enfermedades mentales juntas ¡que equipo me ha tocado señores! ¡que equipo me ha tocado! voy a tomar vuelo con filosofía porque ahora mismo estoy que vamos estas son las partidas ¿no? hombre supongo que muchos de vosotros habéis tenido este tipo de partidas ¿no? casi todo el mundo obviamente pero es que cabrean ¿eh? cabrean es difícil no insultar ¿eh? cuando te toco una partida así tío es difícil no insultar a algún novato de mierda de estos tío es que estos no son nox ¿vale? porque lo que más me jode es que son gente que sabe jugar porque obviamente si han llegado a platinos porque saben jugar ¿no? a mi lo que me jode es que no quieran jugar bien porque no quieren evidentemente están ahí haciendo el vergajo el idiota están puseando a gente que tiene varón o sea se han ido 4 tíos que no tienen varón a por 4 que si tienen varón es como de no se es que son genios ¿sabes? a lo mejor soy yo tienen razón ellos y soy yo que soy subnormal y no se jugar bien a este juego todavía y entonces tienen razón ellos no lo se puede ser porque como están todos en contra mía pues quizás sea eso pero pero es flipante esto ¿eh? es flipante esto porque todos una pregunta como os hago porque todos los fizz que me encuentro no se si a vosotros os pasa pero a mi todos los fizz que me encuentro son los tíos más flipados de la tierra no se si os pasa a vosotros pero a mi os juro que fizz que me encuentro fizz que es un normal perdido que lo único que hace es tirarse como loco a por los enemigos sin ningún tipo de conocimiento si fedean se la pela en fin a ver vamos a pillar algo de vida que luego hace falta bueno está el varón voy a intentar hacer carry ¿vale? a la partida voy a intentarlo porque parece que se han callado ya aunque se merecen perder pero sinceramente no quiero perder la partida no quiero perder mi hielo me cago en la puta por culpa de idiotas de estos tío ganamos y no los vuelvo a ver y a tomar por culo venga no tengo ulti si, si, si tengo ulti pensaba que no a ver el primero que se acerque le reventamos ¿vale? vamos a pokear en esta teamfight ahí viene el hielo vamos a pokear la teamfight ¿vale? poke, poke, poke hay que se acerque le reventamos por proximidad vamos a por rice rápido, rápido, rápido esquivamos esa trampa bien, bien, bien me la como ahora me cago en dios varón, 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 varón vamos al varón eso se le llama pokear ¿vale? el que venga el tanque es muy efectivo cuando tenéis un grupo con gente como Lissandra o con Nami ¿no? que pueden eh... tirarles ahí el ultimate los dejas ahí parados a ver y Nami la burbuja ¿no? a ver voy a matar al tonto los cojones estos a ver ahora que haces ¿veis el burst? ¿veis el burst? lo acabo de hacer ¿vale? ha sido trincarle y hacerle la pasiva de nocturne más el daño de la static con su proc más la hydra ¿lo habéis visto? no se tío la tanque ¿eh? le ha bajado la vida como si ni fuese tanque siquiera como mantequilla ese lí es tanque full vamos y ahí lo veis ¿vale? por eso os digo que la static es importante a ver esto uy cuidado que viene cuidado que me han hecho down down, down, down me dura poquito con mis botitas con mis botas digo con mi golem espérate que los puedo matar ¿eh? que tengo en el guardian angel puedo apurar aquí un poquito me piro me piro o no me piro ¿veis el burst? es que es increíble ¿eh? le meto ahí prácticamente de un golpe 500-700 de daño armadura warmoj último item bueno pues esta es mi build gente esta es mi build ¿vale? botas berserker hydra warmoj golem muy importante el golem es un item importantísimo luego el warmoj lo podéis cambiar yo a veces lo cambio unas veces compro el warmoj otras veces me compro la hoja digo la la capa de fuego la capa de fuego a mi me gusta bastante ya lo sabéis pero contra este grupo yo creo que es mejor la warmoj ¿no? y esta es la build que me hago básicamente es bastante complicado de que te maten con un nocturne con esta build porque tienes sustain a base de pasiva que retenera vida ya lo sabéis roba vida hidra la regeneración de vida de la warmoj y todo esto ¿no? y bueno vas con 3700 de vida como podéis ver a nivel 18 2753 y el daño como podéis ver es bastante amplio ¿no? bastante bueno este personaje es muy bueno si tenéis pensado por ejemplo matar a un tío como es real o kaitlin ¿vale? yo básicamente lo he cogido básicamente porque hoy quería enseñaros a nocturne lo tenía pensado y también porque llevaban una kaitlin ¿vale? o sea bueno la kaitlin la han cogido como de rebote ha sido un daño colateral quiero decir pero vaya que os viene bien un nocturne si hay una kaitlin enemiga es lo que os quiero decir ¿vale? porque es un personaje que zonea mucho a kaitlin la puede zonear y kaitlin ya sabéis que es peligrosa y sin embargo nocturne puede ir a por kaitlin perfectamente yo creo que es el peor jungler para kaitlin el peor sin duda porque se tira encima de ella en la teamfight y te puedes librar de su trampa o de su red con la W ¿no? entonces que es lo que suele salvar siempre a la tía esta venga vamos a aprovechar que tenemos el varón kaitlin ahí está vamos por kaitlin la zoneamos fuera venga 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 lee que tiene poca vida ya ha muerto kaitlin vamos a esperar a la hora que se levante ahora vamos buena burbuja de nami venga bien nosotros tenemos guardian angel todavía eh podemos apurar un poquito más tenemos el flash aquí a por rifle venga buena vámonos buena perfecto vámonos si vamos a finalizar ya porque no le quiero dar oportunidad al 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 grupo este mío de cagarla porque no me dan miedo ellos son o sea son no peores que nosotros pero yo ahora mismo ya tengo la build completa y puedo hacer carry perfectamente lo que me da miedo es mi equipo me da más miedo mi equipo que el enemigo sabes vamos a finalizar sí porque si no pero vamos que el fifth no se merece ganar para nada lissandro tampoco nami tampoco es real es real tampoco ha hecho gran cosa es que son es que ninguno que pueda destacar de este grupo tío lo bueno how to carry a no voy a decir ahí que lo sepa el puto pringao este lo bueno de nocturne como podéis ver es esto que veis este pedazo de de personaje el late game es una bestia bueno chicos pues espero que os haya gustado como siempre nos vemos en el próximo gameplay chao